No, ¿cómo no? ¿Vale con ella? Ay, que no pensaste. ¿Vale, vale, pues? ¿No está, José Lito? ¿Ya está? ¿Qué le fue? ¿No ha terminado la voz? ¿No va a ir? ¿Al lado? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ahí viene, ahí viene. Ahí está. ¡No te loco ahí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!